No gente, pero en el filme ustedes piensan que streamear no cansa, ¿no? Ah, sí, fuera de bromas. ¿Ustedes piensan que streamear no cansa, sí o no? O esa gente piensa que no cansa, weón. Hoy por hoy, streamear te da más plata que el Dota, depende. Puta, por ejemplo, yo gano más... A ver. ¡Oh! ¡Chégalo! Ese pastel. O el pastel tiene un culo de fotos, ¿no? No es neutro, weón. No es neutro, sí. Me robaron mis cuentas bancarias. Gente, dejen de poner putas de estos weones que scammers, weón. Ponen su webada de link para hackear, weón. ¿O qué fue? ¿Dónde se baneó? ¿Por qué no se banea, weón? Conchito, madre, baneate. No se banea, weón, mira. Esto tiene BKB, weón. A ver. Estoy que lo entiendo para allá, ni no puedo, weón. ¿Por qué tampoco? Hoy to' está con BKB, viejo. ¿Qué fue? Nada, weón. Acá está, mira. Me pone ya obliguando, ya. Conchito, madre, ya. No entregas a alguien más, gente. A ver. Ya, Liz Belén. Ya Jaira, si no me equivoco. Sí. O la gente ha puesto su dirección, creo. No creo. A ver. Checa. La gente se lo queda para poner su dirección, ¿no? Bebé, ya estás viendo el estómago, así es con la guacha floja. Ya estoy mejor, ya. Es esta de acá. ¿Y, wo? ¿Qué hacemos, gente? ¿Ranqueamos? Oye, ¿qué pasó? Me identifico con el Goto. Prefiero tener que cachar. ¿Ranquear? Ya, pues vamos a ranquear. Oye, el internet de Wynn ya está que falla horrible desde ayer, weón. Mira. Estoy con 207 de ping. Ya bajo, ya. Mira, pero está inestable. Baja y sube. ¿Se dan cuenta? Rankea, pelado. ¿Qué haces todo el día en Crips? Yo estoy sedapal. ¿Y cómo está sedapal? Si es que... Mira. A mí me sale que tengo 200 de ping, weón. Checa de tu madre. Déjame entrar. Checa de la lora. ¿Qué fue esta mierda? Es puro anuncio, weón. Salí un gatito metido en su batecito. Es el gato de Chris. Puta, pondría mi historial aún. Pero me olvidé de limpiar mi historial, vieja. Claro, pues. Un hombre inteligente limpia su historial. Ah, la mierda, weón. Soy con dolor de espalda, weón. Gente, escúchenme. Yo soy un dotero. Que ve anime. Come cuate. ¡Alguien que me rote crunch y roll! Turu, turu. Pero, uy, weón. Voy a dejar de compartir mi pantalla un toque ya. Puta, no pueden ver mi historial, pues. A ver, ¿se mejoró el ping? Mismo basura, weón, basura. Weón, voy a sacarme mis lentes. Porque hace que por mis lentes también ven lo que veo. Se creen pendejos, ¿no? Ya los saco ustedes de pendejos ya. Doscientos, weón. La pinga del goto. Buenas noches, cabro. ¿Me puedes mandar un saludo sin faltar el respeto, por favor? Ya que yo te tengo mucho respeto. Lo siento, amigo. Un saludito para ti. Con mucho respeto, concha tu madre. Ya, ¿y por qué no te veo jugando a gota? Por la weón, son mis megas. Es que está mi ping inestable, peo, weón. ¿Qué puedo hacer? Si Wynn está pesando a culo, weón. Mira, está los doscientos dos, weón. Goto, coronas en esa cancha free. Baja, yo te recojo, dice. Coronas en esa cancha. Mañana esa gente no respeta, viejo. Vamos, vamos, ya recojo. Me convierto en un cirilo. Alá, bien, me falta un cirilo, creo. No, pero si te dicen la gente. ¿Busca rank de pelado? Busca pe feo, busca u coca. Busca feo. Pero con cinco veces, ¿cuántas horas streamea? Vequillo, cuatro, tres, cinco horas. Muy poco, pero. La copiola se enana más. No puedo. ¿Por qué? O sea, ahí no, y causa roncha. Claro. Estreamea, ¿cuántas horas? ¿10 horas, 12 horas? Y gana bien. Si, 12 horas es lo mismo. Puta, streamear 10, 12 horas al día, huevón. O gente, pero de firme ustedes piensan que streamear no cansa, ¿no? Ah, sí, fuera de bromas. ¿Ustedes piensan que streamear no cansa, si o no? De firme, pero de firme. Ustedes ven que esto va como un paraíso, si o no. ¿Cómo va a cansar huevear? Para mí es un hobby, dice. Cansa, huevón. Te cansa la vista. Puta, hablar un culo. El cuerpo también, puta. Después te cagas la espalda de tanto jugar. Y streamear. O esa gente piensa que no cansa, huevón. Ustedes son la cagada. Quiero que un hito nada más streamea así, puta. Que streameé 8 horitas. 8 horitas. 8 horitas bien, bien, bien jugadas. Pero es que es diferente como que jugar sin stream a jugar con stream. Es muy diferente. Yo puedo jugar sin stream 12 horas si quiero. No, no, o sea, no. O sea, no es que no me canse, pero piola. Pero streameando, puta, las 5 horas ya me siento como que ya trapo, ya. El abuelo streamea 10 horas. El abuelo es un monstruo, pebé, huevón. El abuelo ya se está la nota loca, ya. A ver, está jugando su cunca, seguro el abuelo. Puta, madre, huevón. Hola, firme el abuelo, no sé qué decirle, ya. A ver qué dice. Día de gloria. 10 pm, 11 pm, casi no con sorteo, uchi. Chaca el abuelo con su lente de contacto. Qué guapo el abuelo, si lo cacho. ¿Lo estás buscando, monstruo? ¿O sabes que si sales a chambear todo lo de esta mañana no te mueres? No sé, huevón, nunca chambear en algo normal. O sea, de chivolo mi viejo me llevaba a su empresa, pebé, huevón. Y lo ayudaba cuando tenía 17, así. Me enseñaba a hacer sus huevadas. Pero no era nada, pebé, solamente me explicaba las cosas. Me explicaba qué hacer. O cómo él trabajaba. Y yo estaba en la universidad. Y justo cuando tenía 16, 17, ahí fue donde me llegó la propuesta de Infamous. No, de Infamous no fue. En ese tiempo yo ya jugaba ya, para equipo ya. Creo que después ya me llegó la propuesta de Infamous, que jugué con el gordo y temado. Y ahí fue como que ya hacía más bootcamp, ya por así decirlo. Entonces como que nunca tuve la oportunidad de chambear, pebé, huevón. O sea, en algo normal, ¿no? Tipo como que levantarme todos los 8 de la mañana. A ir, no sé, a hacer algo. El poderoso Luchini. Oye, yo cuando estaba en Luchini tenía, ¿cuánto? 16 años, 15. No, no, estoy loco. Yo estaba ya... Claro, yo le he tenido 16, 17 en Luchini, huevón. Por ahí también. Hoy por hoy, streamear te damos plata que el Dota. Depende, depende. Porque depende, pebé, huevón. O sea, si eres un streamer como, no sé, huevón. Como el Zayn, obviamente que streamear te da más plata. Y también, si es que eres un jugador, un pro player como, no sé, como Gladiator del año pasado, ganas un culo de plata también. Ambos te dan un culo de plata, la verdad. Pero tipo, si es que tú pones... A ver. Una balanza en cuánto te pagan de salario en un equipo al mes. A streamear. Puta. O sea, por ejemplo, o sea, yo gano más streameando que jugando. Pero es porque yo no... O sea, tipo, todo este año no he clasificado torneos ni nada, ¿entiendes? Entonces a mí este año me conviene más streamear que jugar. Pero el Dota te bota más plata por los torneos, no por el sueldo. El sueldo es bueno, pero lo que te saca un culo de plata es los torneos, huevón. Con los torneos sí sacas la barba en Dota. Porque hay un culo de torneos, pebé, huevón. Pero en mi posición actual, streamear me da mucha más plata que el Dota. O sea, si yo me meto a streamear de lleno, ganaría tres veces más de lo que gano hoy en día jugando en Dota.